Hello, hello, ¿cómo están? Espero estén de maravilla, mis soñadores, mi gente de Latinoamérica, mis amigos de Colombia, espero estén muy bien. Bueno, a todas esas personas que ya están acá en los Estados Unidos, les quiero compartir este gran contacto, que es de una chica súper amable, es una asesora de maravilla, y les cuento que nosotros los estudiantes necesitamos un seguro para poder estar en la escuela o en la universidad, en mi caso me lo exigen, y resulta que yo conseguí este contacto y me cobran cero pesos, es gratis el seguro, para ir al hospital, a la clínica, para que lo mire el doctor, únicamente y exclusivamente para estas ocasiones que son de salud médicas. Listo, chicos, entonces, acá en pantalla yo les voy a dejar el contacto, esperen, les leo el nombre, que no me acuerdo, ella es Carol Martínez, listo, acá les voy a dejar el número de ella, para que le escriban, solamente las personas que estamos acá en Utah, no sé si ella maneja en otros estados, pero ustedes escríbanle que ella, como está en este mundo de los seguros, pues ella les va a decir, bueno, si necesita para Miami, yo creo que ella debe tener amistades, pero ella es súper buenísima, contáctela. Ah, bueno, los beneficios de este seguro es que, por ejemplo, yo no pago nada mensual, me sirve para mantener en la escuela, porque si yo no lo tuviera en mi universidad, a mí la universidad me da un seguro que yo tengo que pagar como 200 dólares mensuales, pero con esta persona, con este seguro, yo pago cero pesos, que es como el seguro Obamacare, listo. Entonces, lo otro bueno es que, por ejemplo, cuando yo voy a urgencias, pago 10 dólares, la medicina me la dan gratis. La vez pasada cometí un error y es que me dolía demasiado el estómago y me fui por urgencias, y acá es diferentes categorías, urgencias, emergencias y no sé qué. Yo como que me metí a emergencias, que es lo más alto supuestamente, que es que uno ya se va a morir. Me metí allá y me cobraron 150 dólares, pero fue un error. Yo le dije a Carol y Carol me dijo, no, mira, es que acá es así y así. Ella me guió, eso es lo bueno de esta chica. Ya yo le escribo y ella está ahí, pendiente. Entonces, ya me asesoró, después ya fui donde tenía que ir y no pago mucho, no pago nada. Y yo ya he ido como dos, tres veces y me dan la medicina gratis, no pago absolutamente nada. Y la salud acá en Estados Unidos es un poco costosa, un poco no, costosísima. Listo, chicos, entonces los invito a que le escriban o, bueno, indaguen esos seguros que son gratis para los estudiantes. No sé si como turista o como personas que llegan también, pregúntenle a ella. Y nada, pues nos vemos en un próximo video, los quiero mucho. Comenten qué quieren saber, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chau.